Kevin Andrade y a Daniel Quiñones Daniel Quiñones está con nosotros, a Pérez a Juan David Pérez de Once Caldas ese ya es oficial entonces que vuelva de Once Caldas a América nosotros tenemos una buena relación con Once Caldas y creo que no hay ningún problema ¿Giraldo también vuelve? sí, Giraldo vuelve ¿de los jugadores que salen hay posibilidad para que Jorge Segura se vaya de América? quizá Jorge Segura y Giraldo, perdón y Mosquera y Mosquera y quizá otro par de jugadores más ¿cuáles otros jugadores? vamos a ver quién es Gimaraes de esos jugadores Don Tulio que tienen el contrato con América que están prestados además de Kevin Andrade y los que acaba de mencionar ¿cuáles otros podrían llegar? no, no más y ahora le pregunto por una buena noticia en el fútbol femenino la significó América a la final y eso también hay que ponderarlo porque viene haciendo un buen proyecto el profesor Andrés Susmio hoy las mujeres del Valle del Cauca, tanto del Cali y del América está sangrando la cara por los hombres y eso es muy bueno ¿cuál es el partido abierto para el partido de la final? la idea es llenar el estadio como lo llenó Santa Fe en el Campín en la primera final nos vamos quedando atrás, hay que llenar y ojalá que la final sea acá de América sería maravilloso tener todos hinchados allá Don Tulio, ¿hubo como 12.000 personas en el partido anterior? sí, 12.000, 12.000, 13.000 personas estamos en una campaña llevando a los niños estamos en una alianza con la Secretaría del Deporte y él a su vez está llevando a los niños de escuelas, colegios, etc. la idea es llevar ancianos y niños el estadio le ganan 37.000 personas ya sean 15 o 20.000 y llevemos niños, es el futuro y son los hinchas del mañana ¿Pero a Cali o a Santa Fe? Cali Deportivo Cali, sería bonita una final Vallecaucana sí, que bueno, yo siempre he soñado que haya una final Vallecaucana tanto de hombres como de mujeres sería maravilloso una final aquí, una satisfacción para ambos y ambos equipos representar a Colombia en la Copa Libertadores la última Don Tulio, ¿por qué el revolcón en la parte del cuerpo médico de la América? es toda la parte que toca la parte física y médica estamos haciendo unos cambios porque queremos mejorar queremos mermar el nivel de lesionados tener un mejor desempeño físico, etc. Juan Carlos Osorio, quizá en eso pudo haber una mejor empatía entre los departamentos Sí, desafortunadamente no hubo trabajo en equipo y estuvimos demasiado lesionados nunca antes, estuvimos lesionados de tres años y los estuvimos en nueve meses ¿Algo más que podamos saberle a América Don Tulio? No, no, pues en este primer semestre fracasamos y vamos a trabajar muy duro para en el segundo semestre recuperarnos y ser protagonistas ¿El tema estadio sigue en firme? Sí, pero el estadio es un tema que lo maneja el fondo de inversión América, nuestro objetivo es la parte deportiva y ya el fondo de inversión ya hará una vez con el municipio y con la universidad para tomar el estadio Pascual Guerrero en Comodato o hacer otro estadio Yo me inclino más por adecuar el Pascual Guerrero ¿El centro de alto rendimiento de Cascajali? Estamos en el proceso, estamos en el proceso la verdad es que ya le hemos metido unos 16 mil millones de cosas a Cascajali está muy hermosa la parte administrativa ya las canchas están hermosas estamos hablando en el centro de alto rendimiento Doctorio, muchas gracias y afortunadamente se rescatan empleos con la montaña muy formal Sí, sí, gracias a Dios, tenemos que generar empleo y hay que tener responsabilidad social empresarial y apoyar a ese país y echar para adelante Vamos a salir corriendo más, trabajar duro, todos unidos para sacar el país adelante Muy bien